Sí, efectivamente, hemos llevado adelante una sesión extraordinaria. En ese marco hemos abordado cuatro proyectos que habían tenido consenso en la reunión de labor parlamentaria que hemos realizado esta semana. Esos cuatro proyectos tienen que ver, uno, con el establecimiento de una especie de tarjetón como existía antiguamente. En realidad es un beneficio para los que estacionan de manera permanente o habitual en el marco del sector que está permisionado en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y esto implica que aquellos que carguen al aplicativo 110 horas de la zona 1 van a tener un 15% de crédito extra. Así que esto lo va a estar implementando seguramente en las próximas semanas el departamento ejecutivo. ¿Esta decisión se toma porque hubo algunas quejas? Sí, en realidad había algunos planteos. Hay que destacar que lo que busca el sistema de estacionamiento medido es justamente que haya alternancia al momento de estacionarse. Es justamente buscar que tengamos lugares para llevar adelante trámites. Pero hemos entendido que la situación económica y particularmente algunos comercios, algunos comerciantes que tienen la necesidad de estacionar más tiempo, quizás dotarlo de este beneficio sea importante y les pueda dar alguna mano en ese sentido. Por otro lado, hemos abordado también una ordenanza que tiene como colorario o básicamente la posibilidad de entregar algunas licencias extras a las que se habían pautado en la ordenanza el año pasado. Nosotros habíamos establecido la licitación de 60 licencias. Esta ordenanza fue aprobada con anterioridad a conocer los datos del censo nacional que se realizó el año pasado en nuestro país. Esos datos implican o dan como resultado que la ciudad de San Salvador de Jujuy creció casi un 20%, 18.5 para ser exactos. Y el análisis que hicimos con los concejales y por supuesto con el Departamento Ejecutivo es que el aumento de las licencias para prestar un servicio acorde a la cantidad de habitantes que tiene la ciudad debía ser mayor. Y en ese sentido hemos dado la posibilidad de que se entreguen hasta 120 licencias tomando el universo de personas que se había presentado a la licitación ya del año pasado. Así que en ese sentido vamos a trabajar también en conjunto con el Departamento Ejecutivo para hacer realidad esto que va a implicar mayor prestación de servicios y también la posibilidad de contar con fuentes de trabajo. Con cada licencia calculamos que pueden trabajar tres personas, lo cual implica tres familias. Es decir, estamos hablando de 360 lugares de trabajo. Creo que es bastante importante. Otra ordenanza que hemos abordado tiene que ver con las obras que se están realizando en la Federación de Básquetbol de nuestra ciudad. Puntualmente la Federación se está ampliando. En realidad está dándole mayor seguridad tanto al ingreso como egreso a este estadio deportivo. Y para eso se utilizaba parte de lo que es el Parque San Martín. Así que se ha autorizado esta obra a fin de poder concluirla y llevar adelante todo el papeleo correspondiente. Y por último, también una ordenanza que consideramos muy importante. Este año 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia. Es una fecha que los argentinos debemos recordar, que los argentinos tenemos que de alguna manera tener bien presente. Partimos de una noche muy oscura, que fue la dictadura militar, donde lamentablemente tuvimos la pérdida de seres queridos, la pérdida de hermanos argentinos. Y claramente la democracia llegó de la mano del doctor Alfonsín para quedarse y no irse nunca más. Alfonsín hablaba de la democracia por 100 años. Bueno, ya llevamos 40 y creo que no hay argentino de bien que ponga en duda al sistema democrático como la mejor forma de gobierno que se conoce.